1380 gramos Pero bien Vamos a soltarle Vamos a ver si se va Un besito Espera, no ha salido, no ha salido Dale otro beso Ahí está Y escucha, el ciervo al lado Mira, el ciervo aquí Esto vamos Fernando Mira, ahí va, ahí va El ciervo al lado El ciervo al lado El ciervo al lado, loco Esto es mi película ya ¿Nos llevamos el ciervo al Madrid o qué? Venga, si se ha hecho amigo nuestro ¿Te vienes o qué? Sí, y con la garrapata Bueno, pues vamos a ver Vamos a seguir con la tarea, ¿no? Vamos a seguir con la tarea, venga Pues sí